Medusa Medusa me gusta me gusta me gusta me gusta metusa me gusta me gusta Le ha demorado me tiene ilusionado con su sonrisa y su pelo risado cuando me mira me siento atrapado metusa Medusa, medusa, te quiero a mi lado Déjate llevar por el ritmo y los tragos llenos de alcohol Se va a le tocar suavecito lentamente y sienta la presión Te voy a llevar a un lugar donde podremos estar los dos Te voy a besar porque no puedo aguantar esa tentación Déjate llevar por el ritmo y los tragos llenos de alcohol Se va a le tocar suavecito lentamente y sienta la presión Te voy a llevar a un lugar donde podremos estar los dos Te voy a besar porque no puedo aguantar esa tentación Medusa, 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 medusa Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Medusa, 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 medusa Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Dale morado, me tiene ilusionado Con su sonrisa y su pelo risado Cuando me mira, me siento atrapado Medusa, medusa, te quiero a mi lado Medusa, medusa every time that I see you I turn to stone Get me trying everything to break the spell and take you home You are my god, Lisa, you make everything easy in this game of thrones You are my god, Lisa, you make everything easy in this game of thrones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!